Río de Viseca Río Cauta Alonso Río de Viseca Río Cauta Alonso Llévame solo entre tus corrientes ¿Cómo llevaste el caos de asiento? Llévame solo entre tus corrientes ¿Cómo llevaste salvos de acento? Vivo desesperado con mi mala suerte Vivo desesperado con mi mala suerte ¿Por qué se llama a quien no se debe en este mundo de tanta injusticia? ¿Por qué se llama a quien no se debe en este mundo de tanta injusticia? ¡Gracias! Aguante el olvido, ahora estoy tomando Aguante el olvido, ahora estoy tomando Pensando siempre entre tus corrientes Profundo sueño de un poco de acento Pensando siempre entre tus corrientes Profundo sueño de un poco de acento Cosas del destino, vivir desdichando Porque al infortunio, me siguen los pasos Cosas del destino, vivir desdichando Porque al infortunio, me siguen los pasos Fivos del destino, vivir desdichando Solidaria Catana Fivos del destino, vivir desdichando Cosas del destino, vivir desdichando Los pasos de corazón, vivir desdichando Esos pasos del destino, vaccino